En México, en el barrio de Temito, en el barrio de Temito, Ramón Lojubilia. ¡La, la, 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 la Changa! Hola mis amigos, les saluda Eddie Santiago con una lluvia de cariño. Un saludo para el sonido La Changa de Ramón Lojubilia. ¡Jóvenes, continuemos! Gracias. Esta es mi chiquito, Ramón Lojubilia. en esta ocasión para la gente que viene justo a la salsa las cláxicas de saco de foco ¡Adiós! Salud para Pirkis de Catecaba y Campina Romero, María Hernández de Cancillo de Catecaba y Campina Romero. Salud para Pirkis de Catecaba y Campina Romero, María Hernández de Cancillo de Catecaba y Campina Romero. Salud para Pirkis de Catecaba y Campina Romero, María Hernández de Cancillo de Catecaba y Campina Romero. Salud para Pirkis de Catecaba y Campina Romero, María Hernández de Cancillo de Catecaba y Campina Romero. ¡Gracias!